Y seguimos, seguimos, ¿verdad?, con la bonita música que Conjunto de Renacer le pone ambiente a todos ustedes, ¿verdad?, con esta rolita. Y ahora su parejita, ¿verdad?, 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 a la vispa, se llama la vispa, y yo no sé por qué me hacen daño, me dicen que soy un patano, ¿verdad?, 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 Bienvenidos a los amigos salvadoreños y a todos los que visitan a este municipio de Santa Lucía, puro renacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!